Yo empecé a hacer fotografía a los 14 años y fue mi modo de mirar y entender el mundo que te rodea. Pero hay algo que me gustaría aclararte. Yo, más que fotógrafo de imagen fija, yo soy director de fotografía. Yo cursé la licenciatura en cinematografía en la Facultad de Bellas Artes y tenía un título intermedio que era director de fotografía, que es el responsable absoluto. Y yo hice de la dirección de fotografía y del documental una cosa muy linda, que es el documental etnográfico. Si vos me preguntaras cómo me definiría yo, te diría, yo soy un documentalista etnográfico. Pero un documentalista etnográfico hace cámara, hace luz, hace un montón de cosas. Y ahí es donde aparece la fotografía. Y ante cada encuadre, ante cada recorte de la realidad, va tu mirada. Tu mirada que te fue construyendo en toda la vida, desde los 14 años hasta ahora. Digo 14 años porque fue la primera vez que estuve en la cámara y ahí empecé a hacer fotos.